El Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que encabeza el ingeniero Santiago Hernández Cerón, en coordinación con el Centro Gerontológico Integral de este municipio, invitan a la población en general este próximo viernes 27 de octubre del presente año a la presentación de Catrinas por parte de las casas de día de las y los adultos mayores dentro de las festividades con motivo del Día de Muertos. No te lo puedes perder, ya que la comunidad de adultos mayores dará muestra de su talento y creatividad en la elaboración de vistosos vestuarios y caracterizaciones de Catrinas, un personaje representativo de nuestra tradición milenaria en la que recordamos con amor y esperanza a quienes ya no están entre nosotros. Asimismo, en el marco de las festividades, a nuestros fieles difuntos, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que preside el alcalde Santiago Hernández Cerón, en coordinación con el grupo Jicus Lobos, invitan a todas las familias tezontepenses a participar en la gran rodada nocturna con motivo del Día de Muertos, a realizarse este próximo domingo 29 de octubre del presente año. Habrá un premio sorpresa a los dos mejores disfraces de cada categoría que se tiene contemplada, varonil, infantil varonil, femenil e infantil femenil. La partida de esta gran rodada ciclista será en punto de las 5 de la tarde, saliendo de las inmediaciones de la plaza principal de Cabecera y pasando por las principales calles y avenidas de Tezontepec de Aldama. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.